...que habló de la Universidad de Cartagena y de la urgencia de la construcción de la sede definitiva de la Universidad de Cartagena en el municipio de Cartagena. Señor rector, lo invito a que no le demos más largo a esto, a que en el primer año de gobierno de José Gustavo Castillo podamos construir la sede de la Universidad de Cartagena en el lote que el municipio destinó y cuenten conmigo para que lo que tenga que hacer desde la administración municipal y lo que me toque aportar estoy dispuesto a hacerlo para que todos los alumnos de San Juan, San Jacinto, El Carmen, Calamar, El Juamo y los municipios vecinos puedan tener una sede propia con todas las comodidades. Muchas gracias. ¡Gracias!